Se abrió el ciclo 2018. Ingresantes de la UNLAR iniciaron su curso de ingreso. El lunes 5 de febrero, autoridades universitarias dieron la bienvenida a los nuevos estudiantes del Departamento de Salud. Le damos a todos la bienvenida. Durante toda la semana, cada departamento académico introducirá sus ingresantes a la vida universitaria con un recogido por el campus y con información útil sobre el funcionamiento académico.